Bueno, pues yo soy el DJ Rafa, amigo de muchos DJs, lo original, no acepto invitaciones. Tienes una demanda, contigo esto, ¿verdad? Porque le robó unas canciones. Sí, él me robó unas canciones, pero no, no hay problema, se las regalé al último, para que le dije, no, que se haga oportunidad él. Pues sí, hombre. Pobrecito, no hay que tener con qué comer, el bato.